Tipos de jugadores, en jailbreak, versión tradeos, top 1, el que campea en el barco, dios muero por cambiar por fin este brulli que no frena, a lo mejor si doy 2 y le sumo un air tail o algo así, lo logro cambiar por un torpedo, uno de mis coches favorita, camper, nooo, top 2, el de bajo presupuesto, ojo un brulli, lo necesito como sea, abreme trade por favor, rápido, vale a ver, tenemos por aquí un lamborghini, un interrogator, y Hyundai ya puede servir, acéptame acéptame, ¿Como que me has rechazado? Bueno, tu te lo pierdes, top 3, el de las texturas, bueno que pedazo de R8 veo por ahí, tengo muy buenas ofertas para eso, tradeo, ok perfecto, ponemos una bacon, una galaxy, una de pinturita, y una de policía, madre mía que ofertón, venga acepta que es buen tradeo, pero otra vez me han rechazado, a lo mejor he puesto mucho y no le alcanzaba solo con el R8 y el brulli, top 4, el insistente, looo, un brulli, mi coche favorito, Nooo, tradeamelo please, tradeamelo, a ver, pongo un Morten y el coche del museo, con eso creo que puede funcionar, agrega más, ok ok, te agrego un Bugatti y un Ferrari, nooo, por favor, tradeamelo, te lo suplico, lo llevo buscando desde hace 10 años, top 5, el estafador, wow, me interesa tu alien, ok, ¿aceptas Robux? ¿De cuántos Robux estaríamos hablando? Te doy 40 millones, mi papi es el CEO de Roblox, wow, ¿en serio? Sí, ok, te pongo un Lambo por ahora, vale, aceptamos, acepto yo, ¿aceptas tú? Vamos, venga pringao, hasta luego, nooo, top 6, el que se demora, a ver, este tipo me está intentando tradear un drone, vamos a ver, puedo agregar a lo mejor un Little Bit, no 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 que ese me gusta mucho, um, una ambulancia puede servir, no no no, que eso es muy poco, dos horas después, pues eso, te ofrezco este camión de bomberos y el mini, o no, no sé, top 7, el noob, soy pobre, dadme coches gratis por favor, acepto lo que sea, al fin, una buena persona, oye, ¿qué es esa basura de Lambo que me estás dando? Quiero por lo menos un Beiron, madre mía lo tacaño que es este tipo, top 8, el presumido, lol, no veas todo lo que he conseguido con los tricks de Yellowbrake, pero es una lástima que nadie los vea, aunque, creo que hay una opción, mira mira todo lo que tengo, que pasa, que eres pobre y no te alcanza para superarme, lo siento, jajajajaja, xddxdxdxdxdxdxd, top 9, el spammer, top 10, el troll, a ver, que ofreces tú, no me digas que un Brulie, ojo que acepta, ojo que aceptaaara, I, I, I... IEHHHHH IMPESISOS Tú no eres el real, eres falso Top 14, el AFK Gracias por ver el video.